¿Sabías qué? La aprobación para el uso de chips cerebrales en humanos ha sido otorgada en Estados Unidos. Permíteme explicarte. Synchrome, una empresa tecnológica, recibió recientemente la luz verde de la FDA para experimentar con su innovador chip cerebral, conocido como Estentrode, en seres humanos. Sorprendentemente, este dispositivo se introduce en el cuerpo a través de un vaso sanguíneo del cuello, en un procedimiento que dura apenas dos horas. Pero, ¿qué hace exactamente este minúsculo dispositivo? Una vez colocado, el Estentrode viaja hasta la cima de la cabeza y comienza a recoger las señales cerebrales. Después, se conecta con otro implante situado en el pecho mediante un cable. Cuando este sistema comienza a funcionar, el usuario puede controlar varios aparatos externos, desde teléfonos móviles hasta televisores y automóviles. La finalidad detrás de esta invención es proporcionar a las personas con parálisis una mayor independencia, permitiéndoles operar dispositivos externos sin ayuda. Este avance promete ser una gran noticia, ya que podría mejorar la calidad de vida de miles de personas. ¿Y tú, qué opinas?